El Jardín de los Presentes En el saxo, yo toco la armónica Y vamos a estar acompañados por una banda tremenda Haciendo un repertorio de blues y funk en Circe Así que los esperamos a todos ahí Viernes 21 horas, viernes 20 en Circe La dirección es Avenida Córdoba 4335 No se lo pierdan Saludos a todos los oyentes Un abrazo grande para todos No, claro, la excitación que teníamos cuando íbamos para allá Era impresionante, ¿por qué? Porque todo lo difícil que era acá ponerla Allá Iba a ser facilísimo Por lo menos, era lo que se decía Habíamos escuchado Que en Bariloche Hasta las minas más santitas, las más santulonas Entregaban todo Pero todo, todo, todo Me estoy refiriendo a sexo oral, anal, axilar, umbilical, auricular Todo Es más Nosotros nos imaginábamos Bariloche Como una especie de De Disneylandia del Garche De hecho, no decíamos Nos vamos a Bariloche Decíamos Nos vamos a la Archalandia Y así empezamos Ya nos estamos riendo Ya nos estamos riendo con algunos gestos Algunas caras Y con la música, naturalmente Estamos escuchando Porque nos estamos pegando un viaje a los 80 Y tiene que ver también un poco Este Con alguien que hemos recibido recién Yo la verdad que Son estos momentos para mí En que la radio te devuelve un montón de cosas Que la verdad que uno Ha disfrutado Y que ha Este Vivido Siendo joven Siendo adolescente Poder de alguna forma Tener estos personajes Frente a frente Para charlar un ratito Para recordar Y nada Para agradecer también ¿Por qué no? Todos esos momentos vividos Y bueno Es el señor Eduardo Morales Que nos vino a visitar Actor él Muy conocido Por el Bananazo ¿Cómo estás Eduardo? Bien, muy bien Sí, bueno Gracias por venir La verdad que Un gustazo enorme Que estés acá En lo personal Te lo dije un poco Mientras hablábamos la nota Fue muy importante Ese viaje Aquel momento Este Que duró tanto tiempo También porque estuvo Casi 20 años en cartel El Bananazo Sí 18 exactamente Sí, va Claro Después volví Y hicimos dos años más Sí 20 años Sí Está igual Entra y hace vuelta Fueron 20 años 20 años 5 espectáculos distintos Porque hubo el Bananazo 1, 2, 3, 4 Después estuvo el Venenoso El Venenoso, claro Así que Sí Fueron 20 años Muy intensos Muy fuertes Muy lindos Muy felices Realmente Muy felices Y que fue de algún espectáculo Que nació de una historia real Que fue de tu viaje a Bariloche Que se le empezaste a contar A tus amigos Y que te empezaron a alentar De alguna forma, ¿no? Para que ¿Por qué no mostrarlo? Sí, hay una prehistoria De esa historia Fue de un viaje A los 15 años A San Clemente Claro Este de Bariloche Es el Bananazo 4 El 4 Claro El original es el 1 Claro Exactamente 15 años Fuimos con un amigo Cuando hicimos un par de minas Y bueno Fue toda una aventura Porque éramos muy nabos Y muy lentos Y que nos den bola dos minas Era como una cosa Que no nos podíamos creer Entonces, bueno Empecé a contárselo A los amigos En el barrio Y como se cagaron de risa Ya de la historia Y que ya lo contaba De manera divertida De vez en cuando Me pedían que lo vuelva a contar Y así Ya Ya empecé a mandar fruta Y agregarle cualquier cosa Y ya Y se fue armando Esa cosa de que Un cumpleaños Ya contarte La historia de San Clemente Y así pasaron 10 años Haciendo eso entre amigos Hasta que un amigo dijo Che Y si vas y lo haces en algún bar Porque la idea Ni siquiera fue mía Claro Un amigo Un amigo Yo le mandé la mierda Y dije No, eso empieza Consumo interno Siempre estamos todos borrachos Se ríen de cualquier boludo No, no Me insistió Me insistió Me insistió Y bueno Ahí arranqué Fui a Crónico Bar Allá en Palermo Hice algunas funciones Después llegué un cachito Por el Café del Buen Aire Y julio del 90 Caí acá atrás En el viejo acá atrás Claro En Yerón y Rojas Sí, ahí es donde empezamos a verte Claro Claro Y volvía un poquito A lo anterior Edu Viste que eso es muy común Entre los amigos Siempre juntarnos Cada tanto en un asado En un encuentro Y recuperar Y recontar de vuelta Lo mismo ¿No? Y que nos da gracia Que nos significa un montón Y que bueno En este caso puntual Terminó siendo un espectáculo Como decías vos Algo muy común Que nos pasa a nosotros Y código Los amigos elaboramos código Está lleno de cosas Que nos causan risa A mis amigos y a mí Y para todo el resto del mundo Puedes hacer una volvidez El tema es que a veces Hay cosas que Trascienden el código Que son divertidas Y bueno Y pasan Pasan ese límite Lo que pasó ahí Fue un poco eso Lo que sí Yo creo que me quedó Y agradezco Fue el tono Es decir Yo me subí en el escenario Como si le estuviera contando La historia Una vez más a mis amigos Es decir No me subí como un actor Claro Eso te iba a preguntar ¿Vos tenías alguna experiencia previa? Yo estudiaba teatro Es más Estudiaba en el Pairó Estaba estudiando Trabajo de texto Con Dolte Digamos Pues yo pensaba Estudiar para hacer teatro En serio No es apelotude Jamás me imaginé Que iba a dedicarme A la comedia A eso No, no Pensaste como nada Ni siquiera la comedia Como una No, no Para nada Si caía, caía Pero ibas a otro lugar Con tu construcción de actor Exacto Fue más un accidente Me eligió más a mí La comedia Que yo a ella Como que no Claro Viste cuando todos dicen Es por ahí Edu Para vos es por ahí Bueno dale Que hice yo Bueno y aparte Que te ha visto tantas veces Te das cuenta Que te sentís muy cómodo En ese rol Por tu manera de ser Tu histrionismo Los guiones Que también en general La complicidad con el público Ya nos vamos a meter ahí Pero vos decías un poco Que de alguna forma Todo explota Cuando yo te conozco Y te conocemos un montón Ahí en el viejo acá atrás A Ingerbal y Rojas La placita esa Maravillosa Que vos en realidad Empezás a heredar un poco Al principio El público rockero Que quedaba de la noche De la primera parte De la noche Así es Si Bueno ahí se genera También todo el tema De que yo empezaba el show Y todo el bar Me puteaba Porque al principio Me pusieron de verdad La primera noche Que salgo A hacer el espectáculo Había Veinte tipos Con la remera Y la campera De Motorhead Que te mandan cerveza Y de repente Subo un boludo Fumando un cigarrillo Con el tema Con el tema Summertime De Luis Armstrong Haciendo salud El canchero Y todos Y como estaba Medio en pedo Y no me conocía Me empezaron a bardear Claro Creo que Ese momento Cambió mi vida Si yo hubiese dicho Capaz en ese momento No muchachos Estoy trabajando No me traten así Si la mariconiamos Un poquito Creo que Ahora estoy trabajando De remisero Hace 40 años Pero en ese momento No sé por qué Le agarré el tono Le devolvió el guante Entré en el tono de jodas Los empecé a bardear a ellos Les causó risa Me bardearon más Se armó una cadena De ida y vuelta Y se armó un código De Che andá y putealo Que está todo bien Claro Entonces Había shows Que Yo no empezaba Con el libreto Teniendo que esperar 10 minutos Que me puté Te juro Se me apagó El pucho entero Y los tipos Me seguían puteando Y yo seguía respondiendo cosas Y después Arrancaba con la historia Bueno Eso fue muy Muy significativo Y muy Le dio mucha entidad Al show O a la propuesta Viste Vos te digo Salía como un amigo Mis amigos también Salían y me bardeaban Me boludeaban Claro Ese tono creo que hizo la diferencia Claro Yo recuerdo Bueno de hecho también Te fui a ver en el 2017 De acá atrás O sea el otro acá atrás De acá de Río de Ávila 3.600 Y nada Y ese código sigue estando Después de tantos años La gente Porque también Ahí está esta cosa De que Seguimos yendo a ver Los mismos de siempre Más los nuevos Que se van incorporando Que vamos trayendo a nosotros Algo también Que tiene que ver Con ese under Que vos también Curtiste tanto Porque era la única manera De ir a saber Quién era el bananazo Quién era Eduardo Morales Que yo le dijera Mi amigo Mi amiga Mis parejas Locas Vamos a ver este espectáculo Que la rompe Sí Era todo boca a boca Más que nada Yo no aparecía En ningún lado Si querías verlo Tenías que ir No había otra No había redes No había chance No había celulares Que grababan Tenías que ir A lo sumo no sé Con un grabadorcito De periodistas Podías llegar a grabar algo Pero ni siquiera pasaba Así que se armó Esa cosa de que Bueno tenés que ir Y después una cosa Que era una locura Que se llenaba Hasta la manija Y la gente estaba parada Y viendo el espectáculo Como si fuera un bondi Es decir Era como Casi inhumano E ilógico He visto gente colgada De las paredes Pero no es una metáfora Gente colgada De un gancho así Parada en un bordecito De ladrillo Y eso hasta parecía Que le daba más onda A todo Sí, entré Me quedé colgado De una pared Y lo vi todo Claro Tenía el espíritu rockero Del lugar también No es eso Sí, una cosa Que fue increíble No sé por qué Un escultor escocés Que conocían No sé quién Llevó como unas horas Hechas en Quebracho Cortado a hacha Bueno, no sé por qué A uno de los dueños Del lugar Le gustó una pirámide De ovejas De quebracho Y la compraron Bueno Un día Acá atrás Estaba que reventaba No había más lugar Para nada Y al dueño De acá atrás Le dice Che, si querés sentarte Tenés que sentarte En una de estas ovejitas La gente dijo Bueno Sí Claro Entonces de repente Yo estoy con el sonidista Arriba Fumando un pucho Y veo que empieza a pasar gente Con las ovejas Abajo el brazo Entonces yo estaba corriendo Y yo decía Che, te están afanando las ovejas Si no, callate Que las vendí Como localidades Y la gente iba Yo veía que había gente Sentada como más bajita Una vejita chiquitita Y pasaban esas cosas Que era una demencia Genial Y bueno Era parte del todo Sí, yo me acuerdo Ver muñecos colgados Del techo Triciclos Había cosas muy extrañas También ahí Lo que era también Un poco el ambient De ese lugar También tan lindo Que era ese acá atrás Yo no sé Que se convirtió después La colorada Nunca fui a ver La colorada Cuando fue No sé si habrá cambiado Demasiado No sé La verdad que no Pero en ese momento Era como Era todo surrealista Y encima Esto, ¿no? Aparecía un tipo Con un turbante ¿No? Tenías puesto un turbante También en un momento Fumando como decía él Mor los anteojos Y nada Y contestando A todas las barbaridades Que se le decía Esta cosa, ¿no? De la complicidad Que bien mencionaba Eduardo Y que no No pereció Con el paso del tiempo Porque bueno Repito Esta vez que fuimos de vuelta Hace dos años Allá acá atrás Volvía a pasar lo mismo Volvía a pasar exactamente igual Nada más que por ahí Te jodías Que estás un poco más gordo Estás más viejo ¿No? Pero bueno Te puede confundir la vista Claro, sí Sí Es un poco las cosas Que Que venían de arriba Del escenario después ¿Cuánto tiempo estuviste Sin el Bananazo Hasta la vuelta Del 2017, Eduardo? Y mirá Después Hice un impasse Hice un espectáculo Que se llamó El Cavernícola Con la producción De Piba Produce Que es la gente de Toc Toc La gente de Toc Toc Claro Eso lo estuve haciendo En multiteatro Ahí en la calle Corrientes Después pasamos Al Chacarera En Teatre Este Y después volví Después volví al Bananazo Hice ahí Como cuatro años Del Cavernícola Que también estuvo muy bueno Era un humor Mucho más elegante Era humor de género Para pareja Era como más Un poquito más Más fino ¿Viste? Claro Igual me divertí un montón Y la gente la pasaba muy bien Pero no era el tono salvaje Del Bananazo Además Fue la experiencia De hacer humor Escrito por otro Porque yo adapté Esa es una obra Que estuvo en todo el mundo Que la escribió un californiano Acá la adapté Me dirigió Lía Jolín También que fue una experiencia Que me dirigió otra persona Claro Ya ahí estabas con O sea Eras parte de un equipo Digamos Claro Otro plan ¿Viste? Un teatro comercial Calle Corrientes Una lectora ¿Viste? Bueno Fue interesante Estuvo bueno Porque era un cambio De universo enorme Y bueno Estuvo bueno pasar por ahí La verdad que sí Estuvo bueno Aunque no era lo mío Bueno Estuvo bueno aprender Claro Vamos a escuchar una canción Che Un tema de los 80 Bien de los 80 Suena en exceso En el jardín de los presentes Seguimos con más Eduardo Morales en breve El jardín de los 80 ¡Gracias! 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 Este es un mensaje atemporal, es decir, ponelo cuando vos quieras, para el Jardín de los Presentes. Discúlpenme, en el Jardín de los Presentes, si estoy ausente, porque estuve presente. Y si ahora estoy ausente, porque fui a buscar más escabio, ¿me entendés? O sea, dibujala. Te mando un beso hasta que vuelva. Tuqui, boludo, tuqui, el boludo nunca dice quién es, no me dé esta vez. Soy yo, tuqui. Yo creo que una de esas cosas que pueden cagarte el viaje de egresados es la envidia que le teníamos todos los chabones al hijo de puta del coordinador de la agencia de turismo. El chabón era como el flautista de Hameling. Todas las minas lo seguían desesperadas por soplarle la flauta. El hijo de puta ni siquiera se las tenía que levantar. Las minas se le entregaban solas. Era indignante. Y además el hijo de puta venía con nosotros con los chabones y se decía, buena onda. Qué buena onda, hijo de puta. El chabón es el que estaba pensando. Ah, ¿qué vas a activar después de quinto año vos? Medicina, arquitectura, derecho. Ah, mirá que bien. Che, sepan, eh. Esos cinco años que vienen yo voy a estar acá, en Bariloche, garchando todo el día. Y encima por eso me pago en un sueldo. ¡Anda que la concha que estuvo! ¡Madre! Bueno, los mitos, las construcciones, todo lo que siempre pensamos y imaginamos de un lugar como Bariloche, ¿no? Sí. Sí, había mucha fantasía. Era una época de mucha represión. No era difícil el aborde sexual, no era algo tan fácil. Claro. Y Bariloche sí, aparecía como una especie de lugar mítico, paradisíaco. La meca del sexo. O sea, donde todo podía pasar. Claro. Y muy fácilmente. No, pasaba muy poquito. Ya para muchos, el primer momento que uno puede desembarazarse un poco de los padres, estar lejos de casa y sin los viejos, ¿no? Ya eso era un montón. Claro, claro, claro. Sí. O sea, estar fuera de la mirada vigilante del padre y hacer la tuya, era un montón. Pero bueno, sí, nada. Fue una locura. Nos tocó un hotel tan de mierda, me acuerdo. Nos comimos una galletita divina. Nos comimos que iba a ser un lugar fantástico y era una basura. O sea, después si lo pensabas bien por lo que pagamos, no podía ser algo. No podía ser otra manera, claro. No, no, no. Hablamos fuera de aire, lo quiero retomar, Eduardo. Este, nada. Que yo te decía que cuando yo tenía 18, 19 años y buscábamos los circuitos, ¿no? Donde andaba, donde deambular en la noche. Esto que decíamos, no había redes sociales, simplemente el sí, la rock and pop, que también la rock and pop también le daba espacio al bananazo. Íbamos a ver a Dolina, íbamos a ver a los redondos a obras, íbamos a ver al bananazo. Digo, este espíritu también absolutamente rockero que tenía el bananazo. Sí, había algo de eso porque la gente eligió que sea así. Claro. Yo nunca planifiqué que pase así. La gente lo hizo así. La gente venía con ese espíritu, la gente lo disfrutaba de esa manera, me seguía de esa manera. Había grupos que se identificaban, me hacían saber que estaban y que habían vuelto a verme, porque me decían algo que yo ya sabía que era el grupo tal. Sí, sí. Se armó como un código de pertenencia. Armó tribu. El bananazo armó tribu. Claro. Pasó eso. Y la tribu nunca la decide el artista, la decide la gente. Claro. También paradójicamente pensaba, Edu, que vos laburaste mucho con la comunidad judía, con el bananazo, ¿no? Sí, claro. Digo paradójicamente porque uno siempre piensa que el judío es más muy ortodoxo y no se ríe mucho, tiene poco sentido del humor, más allá de que las fiestas de casamiento por lo menos son las más maravillosas que hay en el mundo. Pero laburaste mucho con la comunidad judía. Sí, claro. Venía mucha gente de la comunidad judía al espectáculo y después me invitaban para sus fiestas, para sus clubes, para el Náutico Akoaj, para Hebraica, al Benet Brit, digamos, la pasamos realmente muy bien, digamos, siempre con la comunidad judía tuve mucho Phil y tuvo todo siempre 10 sobre 10, genial. Y generalmente también es como que permiten el humor dentro de los que son de la comunidad, digamos. Como, no sé, yo le hago referencia ahora hablando así de Norman Ehrlich, era como la gente que permiten que se ría y es como, pero que abrieran el espacio también a alguien que quizá no es de la comunidad, vos no sos de la comunidad. No, no, no. No, no, no. Y bueno, por eso es raro también en ese aspecto. Y bueno, y te hacían participar en fiestas. Sí, y bueno, los espectáculos míos jamás tuvieron que ver con el judaísmo ni con la cultura judía ni nada. Claro, también estaba abierto a eso. No, no, le pasaba por otro lado, le pasaba lejos, pero bueno, no sé qué sé yo, lo mismo. Sí. Qué sé yo, por qué... Como pegó en el rock, pegó en el rock. ¿Por qué sé yo? Sí, no. Es decir, digamos, no... La mayoría de las cosas buenas que me pasaron no las pudo explicar, porque simplemente sucedieron, viste, no... Bueno, hablábamos un poco de sos publicista, de lo que te pasó también de poder trabajar en una de las empresas más grandes de publicidad del país. Sí, sí, porque uno de los directores generales creativos había visto el show y le interesó que un tipo que... ¿Cómo puede pensar la publicidad un tipo que viene al palo del teatro? Claro, exacto. Como que le interesó como desafío creativo, a ver qué pasa, y de repente, bueno, le fui agarrando la onda y me quedé como 20 años laburando en la industria también. También sos guionista, digamos, o sea, también esa parte influye mucho. Sí. ¿Has escrito obras y ahora también te metés por el lado infantil? No, infantil no. No pasé, anduve pasando por la comedia musical. Ah. Estuve, adapté una obra que se llama Avenida Q, que es una comedia musical de un humor para adultos, con mucho sexo, con mucha ironía, mucho humor negro. Eso nos fue excelentemente bien, ganamos el Hugo de Oro, ganamos muchos premios, fue muy bien recomendada, muy bien criticada. Y después, bueno, ahora estoy haciendo el teatro inmersivo, estoy en Ciudad Cultural Conex con un espectáculo de teatro inmersivo. Es participativo, interactivo, la gente participa del espectáculo y es un humor, no tanto de gag, sino de situación, de estar ahí extrañado de qué estoy haciendo acá. Es un depósito lleno de chinos que te maltratan, te ponen a trabajar, no entiendes nada. Es como que la gente se divierte con otra cosa. También cambió mucho el humor, ¿eh? Claro, bueno, eso también era... El humor del bananazo hoy no sería posible, te lo firmo. Exacto, eso te iba a decir. La situación que te lleva también a cambiar en general, el humor cambió, hay cosas que ya no se consideran... No, yo tuve que hacer un reset fuerte, digamos. Claro. Porque como uno, yo vengo del fin de los 80, uno jodía con un montón de cosas donde no había ni la más mínima intención de ofender ni joder, ni uno imaginaba que estaba jodiendo a nadie, porque muchas cosas estaban naturalizadas. Todo cambió, y festejo que haya sido así, aunque haya dejado afuera un estilo mío, no me importa, yo festejo que se haya cambiado y que me haya invitado a mí a cambiar. Claro, la posibilidad de reinventarse. Aparte, en ese momento pensaba que también estaba Jorge Corona, José Luis Gioia, veníamos de ese lado también, ¿no? Era absolutamente brutal. Brutal. Verde, como eran los chistes verdes que se vendían los cassettes, y ahí entraba perfectamente el bananazo con una propuesta un poquito más moderna de otro lugar, ¿no? Sí, exacto. Pero era todo parte de lo mismo. Sí, sí, tenía todas las incorrecciones políticas que se te ocurran estaban en ese espectáculo, digamos. Pero bueno, hubo un día un amigo que es psicólogo, me dijo, venid, vamos a charlar. ¿Te diste cuenta que las cosas...? Sí. ¿No te parecen? Te empiezas a... Uy, tenés razón, ¿viste? Como que, claro, uno viene con la inercia, que nunca quiso ofender a nadie, pero claro, me tocaba en el hombro un amigo, me dijo, che, ¿te parece que ya no da? Tenés razón. Y ahí fue como empecé a hacer una retirada. Primero adapté, empecé a decir, bueno, yo en aquel momento que tenía 15 años pensaba así. Claro. Entonces era, miren qué boludo que era yo que pensaba así. Nos reímos, pero no te estás riendo de que yo estaba, sino te estás riendo de lo boludo que yo era por pensar así. Entonces, bueno, al principio hice como una especie de... Sí, o mea culpa también, ¿eh? Como de un poquito el rumbo, yo después dije, no, ya está, listo. A otra cosa. ¿Te dio eso de comodidad o sentís que ya fue el final, digamos, de todo esto? No, ya está. Ya está. Ese tipo de humor ya está, ya tuvo su momento, ya está. Ahora me parece que la realidad me invita a hacer otra cosa, a seguir con la comedia en otro tono, de otra manera, de otro tipo, y está bueno. Está bueno porque no está bueno cristalizarse y creer que uno ya tiene la fórmula del éxito y que vas a decir, ah, y la gente se va a reír, está bueno tener que ver que decís, ah, y la gente te dice, no me causa risa, pero va con otra cosa. Te mantiene fresco, te mantiene despierto, te mantiene joven, te mantiene con una actitud joven, te mantiene siempre en búsqueda, te mantiene viendo cosas nuevas. Yo siempre estoy viendo cosas nuevas, me gusta mucho la vanguardia en todos los aspectos, en el cine, en la música, en la literatura, en la tele, me la paso viendo lo nuevo. Creo que está bueno seguir aprendiendo hasta el final. Y por otro lado pienso también que gambeteaste siempre el mainstream, Eduardo. O sea, nunca quisiste un poco también ese ser de alguna forma un perdedor como los protagonistas del Bananazo, ¿no? Es decir, porque quizá te pudiera haber reportado dinero, más fama, ¿no? Estar en la televisión, pero lo gambeteaste a eso, dijiste que no. No, siempre sentí que eso no era para mí. No, nunca me imaginé, siempre dije, no quisiera tener la suerte de ser famoso, por eso nunca metí la gana en la tele, nunca metí, digamos, digo, no quiero arriesgarme a que me pase, porque imagínate si me pasa, después no. Yo, por la manera en que yo soy, sé que no sería feliz así. Esa exposición, ese nivel de popularidad, sé que nunca me hubiese gustado. Yo soy conocido, sobre todo en la época del 90, que me pasaba que una vez por mes pasaba alguien en la calle, ¡eh, Bananazo, eh, capo, eh, genio! ¡Qué lindo! Era una caricia al alma una vez al mes. Todos los días, todo el tiempo. Es todo un laburo. Es parte de trabajo. Es parte de trabajo. Yo no me lo hice bancado. Claro. Yo. Hay gente que sí, yo no. Claro. Así que bueno. Volviendo a esta obra que están haciendo ahora en el Conex, ¿de qué tipo de obra? ¿Cómo se llama primero también? Se llama Chingu Containers, es como la historia de una contrabandista coreana que trajo containers y como ahora los tiene vacíos, los alquila para que vos vayas ahí y participes de reuniones clandestinas, secretas, turbias. Entonces es como que vos entras en cierto mundo oscuro, turbio, peligroso, donde no sabes mucho... ¿A qué vas y cómo? ¿A qué vas y qué te va a pasar? Es una especie de comedia que surge de la incomodidad. Digamos, la gente se desagarran, viste, está todo oscuro. La gente se asusta, se cagan de risa. Está muy bien dirigida, tiene muy buen elenco. El Conex está de puta madre, está bárbaro, es un galponazo todo genial, que tiene toda una oscuridad en sí mismo y ya está bárbaro, unos techos altos, todo cemento. Es genial. Así que, bueno, tenemos un muy lindo equipo y realmente es algo distinto, ¿eh? No es que, ah, sí, te lo recomiendo para todos. Hay gente que capaz se siente un poquito rara, hay que decirlo, pero la gente que le agarra el gustito la pasa, pero genial. Yo sigo con el karma del bananazo. Acá me escribió Flor Marelo y dice, lo vi en acá atrás, cuando estaba en primera junta. Los primeros stand-up. Genial. Mandale saludos y decile frutilla. Frutilla. Decile frutilla, me dijo. No, te digo, perdón porque seguramente ves una referencia a algún chiste. Y yo te quiero hacer una aclaración. ¿Cómo llamaste, chica? Flor, Florencia. Florencia. Y a todos. Yo casi no me acuerdo casi nada de todos los guiones. No, no, no es porque este viejo y chocho y hecho mierda, o porque tomé mucha droga. Es porque el tema está en que cuando yo dejo de hacer un show hay algo que en mí que se vacía para dejar espacio para lo nuevo. Está perfecto. Si no, ¿cómo así? No, no, no. Luego no sé qué decir, pero ¿se puede? ¿Lo lográs? ¿Lo trabajás? No, lo olvido. Lo olvidás. Simplemente cuando algo yo no me hace falta, digo, listo. A veces. Ah, qué bueno ese chiste que decía. Ah, eso decía. Sí, boludo. Te juro que no. Estaba buenísimo. Sí, estaba bueno. Sí, 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 me pasa. Me acuerdo muy pocas cosas. Es decir, una vuelta pasó que no sé por qué tenía que reescribir el balanazo 2. Había perdido todo. No tenía registro de nada. Ni escrito ni nada. Y digo, ¿qué carajo hablaba? Yo sé que el tema era del Kamasutra. O sea, sé que me ayudó el sonidista. Lo invitaste a un café. Le dije, Marce, decime un balanazo. Listo, anotá. Bla, bla, bla. Se lo sabía de memoria. Lo sabía casi entero el chabón. Impresionante. Sí, sí, fue así. Qué bueno este ejercicio de vaciarse también, Eduardo. Porque decías que... Porque también ver el pasado con los ojos del presente también nos puede meter en esta cuestión de la culpa. Y me parece que también es la cuestión de lo que sucedía en ese momento y del clima de época. ¿Qué pasa con los lenguajes, los nuevos lenguajes que tienen que ver con el youtuber, con otras formas de decir? ¿Cómo lo ves eso vos? Pienso en Cualcerdo también, ¿no? Que vos laburás mucho. Sí, también. Cualcerdo también nos fue muy bien, pero también. Un tono bestial, salvaje también. A estas épocas tampoco estaría muy cómodo con eso. Pero respondiendo un poquito a lo que decías vos, cambió mucho el paradigma de muchas cosas. Entre ellas del humor. Por ejemplo, para mí uno de los cambios más significativos es que ahora importa más la persona. Mucho más que antes. Yo capaz... Venías a ver a la noche y te cagabas de risa. Ahora, si yo iba a mi casa y a mi perro le pegaba algún látigo, ni te importaba, ni te enterabas, ni nada. Ahora, de repente, hay mucho más registro de quién es la persona detrás del personaje. Y eso te mueve mucho la balanza. O qué posición tenés tomada con respecto a un tema. O de qué lado estás en alguna discusión importante. Eso empieza a tener una importancia que antes no... Pero ni se pensaba en eso. Entonces, me parece que el comediante, como es el caso mío, ya la gente, antes de que me hagas reír con algo, capaz necesito un poquito más de información. No me alcanza con que me hagas un chiste que me parezca gracioso. ¿Quién sos? ¿Qué pensás? Claro, ¿a quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿Te bancás la diversidad? No sé, qué sé yo. Tener una posición sobre todo. ¿Sos un machirulo? ¿Quién sos? ¿Le pegás a tu mujer? ¿Sos un tarado? ¿Qué te pasa? No sé, ¿a quién votaste? Claro. Eso empieza a importar. Y bueno, creo que también cambió bastante muchas cosas eso. Así que me parece que el humorista hoy por hoy tiene que tener mucha corrección política, tiene que tener una posición tomada clara con respecto a muchas cosas porque a la gente le importa. Gracias a las redes cambió el vínculo. Vos tenés un vínculo de llegada mucho más próximo, más real. Automático. Sí, inmediato. Entonces, el vínculo es otro. El comediante y su público generan un vínculo muy distinto al que teníamos nosotros en los 90. Eduardo, ¿cuál cerdo arrancó, de alguna forma hablando de las redes, con un jueguito, viendo un video de dos tortuguitas? Así es. ¿No? Este... Estar atento permanentemente a eso y cómo el humor enseguida aparece, ¿no? Para poder contar una historia. Es un poco eso también. Eso también es otro accidente. Les cuento un secretito que no es gran cosa. Pero en las agencias de publicidad, los años que hay mundiales, se trabaja fuerte los primeros seis meses hasta el mundial. Y después el segundo semestre es plancha. Claro. Porque los anunciantes ponen toda la tarasca en el mundial y después se quedan patos, ¿ok? Claro. Entonces, los creativos, y nos aburrimos. Entonces, estamos medio año rascando las pelotas. ¡Ja, ja! Entonces, pasó que mi compañero, mi co-equipro, porque siempre se elaboran dupla, me dice, mira Edu, mira el video que encontré de dos tortugas garchando. Y hacían otro ruido, ¡ah! Le entramos a cagar de risa. Y le digo, mira, parece que le está diciendo bla, bla, bla. Y dice, para que lo grabo, me dice, para que lo grabo. Y digo, dale, va a hacerme la tortuga, pelotudo, respondeme. Dale, dale, dale. Le damos el diálogo. Después se nos ocurrió meterle el pitch, meterle la voz más finita, ¿viste? Y después llamamos a los compañeros de la oficina. ¡Che, mira las pelotudas que hicimos con este! ¡Ja, ja! Se han entrado a cagar de risa. Y mi compañero dice, para que lo subo a YouTube. No existían las redes. ¿2006 o 2009? Sí, 2007, por ahí más o menos. ¡2006! Sí, 2006. El mundial 2006 de Sudáfrica. Claro. De Alemania. De Alemania. Sí. Me dice, para que lo subo a YouTube. Dale, digo. ¡Pum! Y se fue toda la mierda. La gente empezó a decir, no sé cuánto. ¡Che, 100! ¡Che, mira! ¡Diez mil! ¡Hagamos otro! Y bueno, empezamos a buscar. Mira, acá parece que este canguro le está hablando al tipo y bla, bla. Y así empezamos a joder y terminamos en MTV haciendo dibujos animados, trabajando en Zapping, en el programa de El Pelado. De López. ¡Claro! Julieta Prandi estaba en aquel momento. ¡Claro! Justo cuando se fue Ripoll a España, entra Prandi en lugar de él. Y entramos nosotros también con un segmento del programa. Siguen los mensajes. Dale. Era furor cuando era adolescente, ¿no? Por el bananazo, dice Juan Rigirossi. Maximinio Lauría dice, lo que me reí con los tres espectáculos. Él vio tres, parece. No tiene nombre. Y Diego Montesano pregunta, bueno, si hice una entrevista con vos hoy o ibas a pasar algo, representar algo. Así que bueno, yo le contesté que estábamos escuchando. Así que bueno, nada. Se van sumando todavía y siguen preguntando por aquello porque, nada, es recurrente. Imagino que te debe pasar todo el tiempo, ¿no? Digo, esta cosa de que entendiendo muy bien lo que veníamos hablando recién. Los tiempos cambiaron, ya quizá ya no hay lugar. Hablando con Luis Paz hace poco, el editor de Página 12, el no, el suplemento no, él nos contó que para acompañar este signo de los tiempos, este cambio de los tiempos, decidieron sacar a Clara de Noche, ¿no? Que era esa prostituta también que tenía una perdedora en todo sentido, siempre terminaba mal. Y bueno, también decidieron quitarla. Y mucha gente le costó, digo, aceptar eso, lo pedían. Pero bueno, eso es lo que vos también decías. Eso se terminó en esa etapa, esta es otra y ahora habrá que buscar nuevos horizontes, ¿no? Sí. Me parece que tampoco está demasiado claro qué es lo nuevo. Claro. Es una gran pregunta y un gran desafío para todos los que estamos en el ruro comedia. Y bueno, es interesante. Es interesante encontrar, equivocarte, ir para adelante y para atrás y para el costado y para arriba y para abajo, porque hay que buscar una nueva manera de ver con qué nos reímos. Buenos Aires 2019 nos invita a reírnos con algo nuevo. Bueno, vamos a descubrir con qué. Vos con el stand-up no te llevabas muy bien, no te gustaba mucho el género. No. Y siempre dijiste que no era stand-up pero, por decirlo así. No. ¿Dónde te podías encasillar vos, si se quiere, en un y personal? De acuerdo, Pablo Misacantano, ¿no? El espermatozoide alinado, también otro momento muy maravilloso de aquel momento, aquel teatro. ¿Dónde te parás, Edu, con tu espectáculo? Bueno, él sí, él, Misacantano, era one-liner. Sí. Él sí hacía como una especie de stand-up one-liner. Eran todos chistes cortos de una línea. Pim, 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 pim. Una ametralladora. Vos ibas ahí y te tirabas 360 chistes en una hora. Ese es su estilo. A mí el estilo no me gustaba. Yo prefería contar una historia. Me divertía más contar una historia. Yo me sentí más cerca de McPhantom que de cualquier otro humorista del momento. Claro. Porque el tipo te contaba, bueno, ahí viene el jeep con los militares que vienen a atacar. Y te hacía, ¡eh, sargento! Te hacían las bombas, los ruidos, las voces. Eso era lo más cercano que yo sentía que tenía el McPhantom. O los uruguayos, ¿no? El hombre del doblaje, Daniel. Claro. Ah, eso es uno de mis héroes de la infancia. Ah, mirá. Ah, claro, ¡epa! Sí, por supuesto. ¿Y dónde tenés que venir con el cerdo? De ahí. Claro. El hombre del doblaje. Eduardo D'Angelo. Yo, mirá, chico, me volvía loco cuando veía las cosas dobladas. Decía, ¿cómo puede ser tan genial? Claro. Y Benny Hill. Y los dos en la televisión abierta. Y en el Prantime. Ah, mirá. Digo, hiperhumor. Hiperhumor. Hipercataplum. 22 horas, claro. Claro. Sí, sí, sí. Los ochenta, Benny Hill, pero me he caído de la silla y no es una metáfora de riéndome con Benny Hill. Bueno, yo voy a contar algo que no es triste, pero tiene que ver con la partida de mi viejo. Mi viejo falleció hace 27 años. Y yo, cuando empecé a extrañar a mi papá, era cuando no tenía con quién cagarme de risa mirando a Benny Hill. Porque con el viejo nos poníamos a ver a Benny Hill y nos reíamos juntos, ¿no? Y bueno, ahí como que empecé a notar su ausencia. Las primeras veces que empecé a notar su ausencia. Cuando no tenía con quién reírme de Benny Hill, ¿no? Con Benny Hill. La verdad que sí, fue realmente un personaje maravilloso que también tuvo un impacto muy fuerte en la televisión argentina, ¿no? Siento británico, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Sabés que con Benny Hill estaba leyendo hace poco un artículo que también el pueblo inglés, cuando llegaron los noventa, ya Benny Hill les empezó a resistir un poquito a caduco y esa cosa de andar un tipo maduro, persiguiendo chicas en bikini, ya le empezó un poquito de ruido. Claro, ya en Inglaterra, el primer mundo que nos llevan un par de pasos de distancia. Empezó a decir, che, la verdad que el tipo que más nos representa en el mundo como humorista, es un tipo de cincuenta y pico corriendo pendejas en bikini, mucho no nos copa. Y ahí empezó cuando Benny Hill la empieza a romper en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero en Inglaterra como que dijeron, no sé, no sé, no sé. Agarramos el descarte, digamos, Benny Hill. No, sí, sí, claro, un poco eso fue. Y Eduardo, ahora en el humor, ¿qué te gusta? ¿Ves algo? ¿Hay algo que te llame la atención a nivel teatro o medios? No sé. A mí me gusta mucho Ricky Gervais, el inglés, me parece que tiene una acidez exquisita. Eso es de lo que más me gusta. Bueno, ¿ves? Me gustaba mucho Louis C.K. pero de repente tuvo un quilombo y de repente ya lo empiezo a ver y me empiezo a sentir un poquito incómodo que me siga apareciendo o piola el tipo, digo, che, viste, bueno, ya me empieza como, bueno, sí, es un capo, pero... Claro, claro. Aparece el pero. Sí, sí, sí. Este, pero me gusta ese tono ácido. Bueno, también me gusta mucho Sacha Baron Cohen, me gusta bastante todo lo que hizo, menos El Espía, que es algo para Netflix que careta y serio que no le sale para mí, pero de su filmografía de comedia vi todo, me parece extraordinario. Y después... ¿Y de acá? ¿Algo que te haga reír? No sé, pienso Capuzotto, por ahí, cercano a vos un poquito, quizás. Capuzotto es amigo. Claro. Sí, me parece extraordinario, Diego, lo que hace. Al tiempo después llegó Chachachá y todo eso que vengo después, digo, ¿no? Sí, sí, sí. De la cabeza. Sí, Capuzotto, saborido, me parece que es de lo más lúcido y de lo más interesante que tenemos desde hace rato acá. Moldaski me gusta. Si yo no me gusta mucho el stand-up, me gusta como lo hace él. Claro. Él tiene para mí una frescura y una cosa, esa honestidad brutal judía que tiene, que me parece deliciosa. Es el tipo que tiene una frescura para reírse de la comunidad que me parece extraordinaria. Así que lo valoro mucho, me parece muy grosso el tipo. Tiene... Para mí tiene algo. Y sí, no, así Diego es... Tenía mucho amor por Cedrón, me caía muy bien Cedrón. Ah, sí. Cedrón me parecía extraordinario. Sí, sí, sí. Tiene un ángel, el tipo... No sé, estaba tocado por algo. Era un distinto. Claro. Hasta en una entrevista que hacía reír. Sí, tremendo. Y Araos. Y Araos también tiene algo que... También. Un tipo que te... Con una creatividad, un tipo que te puede salir con cualquier cosa en cualquier momento. Bueno, acá conversamos una vez con él también. Tuvimos la oportunidad de charlar con Daniel acerca de lo que fue Compatriotas también, ¿no? Sí, claro. Otro espacio también de culto que fue de la televisión pública. Y donado por su aburrido. Y junto a... A Coco. A su... Compadre, ¿no? Artístico, Coco Sili. Sí. Contanos, Eduardo, ¿qué fue esa experiencia de micrófono oculto? Porque también fue una cosa delirante también, eso, maravilloso. Sí, eso es uno de los tantos proyectos que no funcionaron. Este... Micrófono oculto tenía como un poco la... Dejadme recordar, como no funcionó es algo que olvidé. Este... Era como... Era como tomar declaraciones, ¿no? De algunos personajes importantes, ¿no? Y hacerle como una especie de intervención. No, claro. Como si, por ejemplo, dijimos... Bueno, ¿qué habló el Gallego Méndez con Maradona después de la derrota con Racing? Claro. Y de repente, bueno, era escuchar a ellos dos diciendo algo que no salió a ningún lado. Claro. Eso fue un poquito el experimento. Este... No... No pegó, no enganchó. Pero, bueno, como tantos proyectos. Porque, digamos... Podemos hablar de Mananazo, de Cuauhacerlo, que son cosas que anduvieron bien. Pero es la cantidad de cosas que no anduvieron que hice. Claro. Son la mayoría. Claro. Mira, una vuelta... Me acuerdo que, me contó Pedro, Saborido, Rep y alguien más dieron un curso de los proyectos que fracasaron. Porque claro, podés decir, estos tres monstruos hacen cuando llegó y se la pegan. No. No, amigo. Claro. Entonces, nosotros somos muy valorados y tenemos... La pifiamos un montón de veces. Claro, es muy inspirador para vos que de repente decís... Ah, pará, si estos tres monstruos la pifiaron, quiere decir yo también tengo permiso para pifiarla. Obvio. Hacé lo que... Tirate a la pileta, ni lo dudes. Y hasta este otro escapo. Digamos, Spinetta. Spinetta, que es mi músico más amado de todos los tiempos, sacó Only Love Can Sustain, que es una bosta. Si Spinetta pudo hacer un disco malo porque yo no pudo hacer un espectáculo malo o lo que me acaba de decir vos, que hasta me olvide el nombre. Un micrófono oculto. Ahí está. Mirá qué presente que lo tengo, ¿no? Ese es tu outtake que no... Bueno, podrías empezar a olvidarlo vos también, ¿no? Hacer el ejercicio de Eduardo que borra todo rápido, ¿no? Sobre todo lo que me conviene, ¿no? Qué bueno tener una papelera de reciclaje donde uno sepa qué puede borrar. Tal cual, tal cual. ¿Y seguís pensando permanentemente, digamos, proyectos que por ahí después no prosperen? Pero, digo, ¿seguís pensando o estás en una situación más de tratar de ir a lo seguro, un laburo que te llega? ¿O siempre estás pensando y activo en cuanto a generar algún proyecto novedoso? Lo último que tengo en mi vida es seguridad. Ya. No, yo hace años que ya me hice amigo de la incertidumbre, del misterio, y no tengo ni puta idea de que voy a estar trabajando el año que viene. Claro. No tengo ni puta idea. Y es verdad, no es un cliché. Ah, soy el artista re loco, que... Que la historia te está avalando, ¿no? Que lo hagamos charlando también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, realmente no tengo ni idea si voy a estar cagado de hambre, si me voy a sobrar. No tengo idea de nada. No sé con quién voy a estar trabajando haciendo qué. Claro. Nada. A mí la historia me mostró, y esto no es fórmula, no es que digo, la vida es así, que hay mucho más accidente y mucho más encontrar que buscar, digamos. Uno, digamos, encuentra, se te cruza alguien, se te cruza una idea. Alguien decía, el que busca y busca, rebusca. El verdadero artista, encuentra. Bueno, sí, creo que Picasso habla un poco de eso. Bueno, el espectáculo que está ahora en el Conex, 5 Containers, nace porque yo, después de cuatro años de no ver al productor del Cavernícola, tengo un sueño de que le digo, che, en el sueño me parece, che, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y después de cuatro años de ni hablar, estaba todo bien, pero la vida es así. Digo, che, le metí un WhatsApp. Anoche soñé con vos, te quiero contar el sueño. Bueno, me gastó un rato largo. Seguramente muchas veces, poca ropa, poca ropa, todas estas boludes. Cuando nos juntamos a hablar, digo, mira, el sueño era que querés algo con vos. Y el chabón, por un montón de motivos que no vale la pena explicar porque son largos, me dijo, sí, yo estaba necesitando que alguien me diga algo así. Y empezamos a pensar juntos y salió esto. Es decir, de un sueño, y no es una metáfora, de un sueño posta. Claro. Entonces, no hay lógica. No hay una lógica. Yo esto lo hablo mucho con mi hija. Todo es muy poco lineal. Hay muy poco, yo tengo muy poco plan. Digamos, mi vida es más surfearla que planificarla. Menos arquitectura y más surf, le digo yo a mi hija. Es un poco así. El tema es aceptar el misterio, aceptar la incertidumbre, estar despierto. Seguir la curiosidad, seguir el entusiasmo. Yo a mi hija le digo 100 pesos. Seguí la curiosidad, seguí el entusiasmo. Porque nunca sabés a dónde vas a llegar. Pero mientras vayas, la vas a estar pasando bien. Y en esa línea de consejo, ¿no? De vida, si querés, para tu hija en este caso en particular. ¿Se te cruza? ¿Lo hacés? ¿Dar clases? ¿Formar actores? Nunca di clases de comedia, ni de humor, ni de nada. No. Una vuelta sola. Un amigo que trabajaba en la escuela de periodismo me pidió que... Pero nada, fui más que nada por llenarle un bache a un amigo porque me gustara. La docencia mucho no me llama. No sé. Lynch dice, los que pueden hacer hacen, los que no pueden enseñan, digamos. Yo prefiero, mientras pueda, intentar e intentar hacer. Y también, Eduardo, surfeaste el mundo de la radio. Sí. Nos contabas, y bueno, ¿qué se siente de esa experiencia? Totalmente diferente también, me imagino, guionar, armar personajes para... Para laburarlos en la radio. ¿Cómo te sentías? En la radio la pasé muy bien. Muy, muy bien. Me divertí muchísimo, digamos. Trabajé en radios de ondas muy distintas. Desde la radio de bailanta de los hermanos Kirovsky, donde venían todos esos artistas del sello magenta. Teníamos que reportear a todos esos músicos. Después de ahí pasé a Energy, que era todo música marcha. Y después teníamos que ir trabajando para Mega, haciendo artística, en Vale, que es música melódica. En TKM, que era para adolescentes, siempre haciendo humor y guiones. En Pop, para Santiago del Moro, escribiendo el sketch a ellos, a los chicos, a la Bancatel y todo. Y lo diverso, a mí me fascina lo diverso, me encanta pasar... Me encanta meterme donde no sé del todo, me encanta meterme donde no estoy tan seguro. Donde tengo que aprender para poder mantener el lugar que aparece consigo. Ese desafío a mí me mantiene despierto, me mantiene vivo. Son herramientas para que te abra la versatilidad. Sí, digamos, necesito que algo diga, bueno, ¿esto lo sabés hacer? Sí. Y yo pienso, no del todo, pero ya en breve. En construcción. En construcción, sí, y en deconstrucción también. Para ir cerrando este momento maravilloso, Eduardo, agradecerte un montón, de verdad, esta visita. Bueno, contanos de vuelta, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora, si quieren ver lo que estoy haciendo, pueden ir a la Ciudad Cultural Conex, los viernes y los sábados, 20, 30 y 22 horas. Chingú Conters es una experiencia de teatro inmersivo, donde la gente puede participar. Puede participar en la medida que la gente quiere, porque no es que te exponen o te maltratan. Mucha gente se espanta, es muy respetuoso el elenco y la propuesta. Así que la idea es que vos vayas y participes en la medida que vos querés. Y es una especie de comedia negra, no de gag, sino de situación, porque estás metido en un depósito chino donde te ponen a laburar, te maltratan, no entiendes nada. Y ese extrañamiento, esa sensación de no sé qué está pasando, se convierte en algo muy divertido y muy disfrutable. ¿Llegaste a ver la organización negra vos? No. Los 80, viste, que lo que fue fue De La Guarda, después fue... Con De La Guarda grabamos un comercial para Philip Morris. ¿Sabes que había una campaña que siempre a la minita por algún motivo se le caían los puchos y el chabón iba y eso se los rescataba? Bueno, el último comercial de esa campaña hicimos en Leo Burnett, en la agencia, que era con la organización negra, una minita que se le caían los puchos y el flaco cuando se iba a dar, a la mina la agarraban con un arnés y la llevaban al techo, o le tiraban agua y la separaban, siempre pasaba y al final en la puerta el flaco le engancha a la mina, le da el pucho y le hace unos tiros ahí. Eduardo Morales, un agradecimiento muy grande, en serio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Yo creo que nos tocó el hotel más mierda de todo Bariloche, hotel Las Golondrinas, no vayan nunca. Ya en el hall te das cuenta, llegamos y el conserje del hotel tenía la misma cantidad de dientes que las estrellas del hotel, dos. Y las habitaciones, vos veías los muebles, los muebles no eran estilo Luis XV y estaban hechos de madera, eran estilo Piti Alvarez y estaban hechos mierda.